Nos preguntan muchas veces por un libro para introducirse en el veganismo. Recomendamos sobre todo El día que dejé de comer animales, de Javier Morales. Un libro excelente, excelentemente escrito. En él, el escritor nos cuenta su experiencia, como bien dice, no solo el veganismo es una dieta. Aquí, con Javier, descubrimos también que hay un impulso ético, un arrepentamiento de lo que es la sociedad de consumo actual. Un libro excelente. Lo puedes encontrar en los libros salvajes.